Para rendir óptimamente, es conveniente que cada sesión no dure más de 30 minutos y relajar la vista después de cada ejercicio. Si estás realizando el curso de manera intensiva, descansa cada media hora. Para calcular la velocidad mecanográfica, el programa del curso tiene en cuenta dos momentos exactos. El momento en el que pulsas la primera tecla del ejercicio y el momento en el que pulsas la última. En todo ese espacio de tiempo, has de concentrarte completamente en la escritura. Debes estar pendiente de la pantalla y poner todos tus sentidos en el ejercicio que estás haciendo. Repite mentalmente cada tecla que pulses y no te detengas si cometes un error. Espacio. L. A. S. A. Ñ. A. S. Espacio. D. A. Ñ. A. T. A. S. Espacio. Cuando termines un ejercicio, relájate un instante, especialmente la vista, para evitar que los ojos se calienten, se sequen, enrojezcan o te piquen. Parpadea varias veces. Mira por la ventana hacia la lejanía durante unos segundos. Relaja los dedos de las manos y los brazos. Respira profundamente. Si te desconcentras, interrumpes la escritura, te distraes o apartas la mirada de la pantalla, pulsa el botón repetir ejercicio. Cada clase no debería durar más de 30 minutos. Si, por cualquier motivo, necesitas o deseas practicar durante más tiempo, realiza descansos de al menos 5 minutos cada media hora. Comprueba que tienes buena iluminación y ventilación. Cierra los ojos unos instantes. Levántate y realiza unos breves estiramientos y automasajes. Tus ojos y tu espalda lo agradecerán. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 este vídeo es una lección del curso de mecanografía de interdidactica.com puedes matricularte gratuitamente para registrar los resultados de tus ejercicios o también puedes hacerlos a tu aire está disponible para otros idiomas y en diferentes teclados si lo estás viendo en youtube en la descripción tienes los enlaces para inscribirte comenzar el curso por libre y realizar este ejercicio y también puedes suscribirte darle me gusta y dejar tus preguntas y comentarios